¡Adiós, amigos! ¡Muy bienvenidos! ¡Ahora es un millón de personas que nos ayudamos! ¡Ahora cortamos el nacionalismo! ¡Vaya el tercero! ¡El grupo de nacimiento! y en la vida de la gana de la noche a la que es como el hueso a la noche a la noche a la noche su música y arriba de la noche el cargamo de la noche reposentimiento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!